Música Estoy contento, alegre y le doy doblemente gracias a Dios por este momento Yo fui becado tres veces en mi vida Y estoy convencido que si no hubiera tenido esas oportunidades No tuviera la formación académica que tengo Y probablemente no estuviera aquí sirviéndoles a ustedes Pero quiero que sepan también como la educación cambia la vida Mi padre, Juan Hernández Villanueva, solo estudió hasta el segundo grado Mi mamá para terminar del cuarto, quinto y sexto Tuvo que ir de una aldea a otra caminando de niña una hora diaria Porque solo había hasta tercer grado en la aldea donde ella nació Y cuando ellos sabían que nosotros ya íbamos a la edad de ir al kinder Dijeron, estos hipotes tienen que tener la educación que nosotros no tuvimos Y yo le doy gracias a Dios por mis dos padres Por eso yo quiero decirles jóvenes Antes de cualquier otra cosa Aquellas damas y caballeros que están allá Ya sea que sean padres, madres, abuelos, tíos, hermanos mayores Esos son el soporte de ustedes Sin ellos probablemente ustedes no estuvieran aquí Y uno tiene que ser agradecido en la vida Nunca olviden Estudiando y cuando lleguen a ser profesionales Que tienen que compensarles a ellos De muchas formas Pero una es muy poderosa Es que Como dice La Biblia Tenemos que honrar A nuestro padre y a nuestra madre Y ellos se van a sentir orgullosos de ustedes siempre Cuando vayan creciendo Cuando se conviertan en profesionales Y sean mujeres y hombres de bien De eso se trata Porque el que pasa por la universidad Como decía Erasmo Comparado con el que se quedó Solo con primaria Logra ganar seis veces más su salario Y además Le da la oportunidad a ustedes Al estar en la universidad Y salir de ahí A que armen Insisto Su combo Armar su combo De estudio Es básico Hoy en día Si yo Que ya tengo un poquito más años Que ustedes En aquella época Me armé mi combo Dije bueno Voy a ser licenciado En ciencias jurídicas y sociales Después voy a ser abogado Porque antes había que irse A ese abogado a la corte Y dije después Voy a hacerme notario Pero voy a sacar mi maestría Mi posgrado Voy a sacar otra Otro idioma Y así me armé mi combo Pensando en lo que yo quería hacer De mi vida Entonces les insisto Esto solo es un paso No queden ustedes Únicamente con un pregrado Ármense otras cositas ahí Porque la vida de hoy Es muy exigente Entonces este es un primer paso Oportunidades de becas En Honduras Van a seguir habiendo más Estoy seguro Que los gobiernos que vengan Van a querer Superarnos a nosotros Pero yo Debo decirles Que en la vida No hay almuerzo gratis Y entonces yo tengo que aprovechar Hoy para pedirles algo No para mí Sino para ustedes mismos Y para los que vienen Ayúdenme a prestigiar Este programa De tal manera Que cuando el Congreso Me pregunte a mí Ajá Y ese dinero Que usted agarró Para el tema de Las becas 2020 ¿Dónde está? Yo le puedo decir orgullosamente Tenemos casi Trece mil Hondureños Y Hondureñas Que de otra manera Que tuvieran un apoyo Para que vayan a la universidad O salgan de la universidad Como Omar Soy de las tierras Inhóspitas De la mosquitia Del departamento De gracias a Dios Soy del municipio De Puerto Lempira De un lugar Que queda al costado sur De ese municipio Que se llama Lisangnipura En español Significa agua clara O agua manantial Me involucré En este Proyecto Que el presidente Impulsó Con los ojos cerrados Agresivo Que realmente Ha ayudado Muchas familias De escasos recursos A partir del 2016 Me ayudó En gran manera Debido a que En la práctica Profesional Del consultorio Jurídico Gratuito Servía dos veces A la sociedad Pero lo hacía De mucho Desde lo más profundo De mi corazón De todo mi ser Realmente servía Con mi práctica Que es gratuito Y los fines de semanas Me acercaba Al programa Y las obras Sociales Que realizaban En los diferentes Lugares De la capital Y a sus alrededores Así mismo Por eso Doy gracias A Dios Doy gracias A Dios Por estas Oportunidades Y me siento Orgulloso Que veo Que cada día Más Muchos jóvenes Tienen esa oportunidad Muchos jóvenes Se han sumado En este gran proyecto Que el presidente Está ayudando Vehementemente Incansablemente Realmente Jóvenes Yo los invito A que no Dejen de soñar A que no Se queden ahí Que ustedes pueden Yo sé que ustedes pueden Y cada vez Que ustedes luchen Por esos sueños Honduras Va a ir cambiando Hoy con mucha dignidad A mucha honra Dándole gracias A Dios Por ese título De abogado Y agradezco Infinitamente Al gobierno De la república Al abogado Juan Orlando Hernández Así que adelante Ánimos Si tú quieres Puedes Usted sabe que El primer factor De 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 Entonces Viene el presidente Juan Orlando Hernández Y decide confiar En la juventud Y beneficia A ese factor Da un apoyo Económico Ayuda también A que Un apoyo social Que nosotros Brindemos a la sociedad Estábamos platicando Con muchos amigos De la zona De De Colombia Me están diciendo De que están Estudiando Lo que es nuestro Nuestro proyecto Nuestro programa El presidencial De becas Y está queriendo Ser un modelo En Colombia Para ser implementado Estudio la carrera De licenciatura En enfermería Y me ha brindado Un apoyo Increíble No solo En lo económico Sino también En lo que es El compromiso social Ya que cada vez Que entramos A los hospitales Dejamos una huella No solo como becarios Del programa De becas Sino también Como futuros Profesionales De la salud Entonces Me ha ayudado De una manera Increíble Porque me está Ayudando A cumplir Mis metas Y mis sueños Y quiero Trascender más Junto con la beca Internacional Aspirando a cumplir Lo que es La culminación De una maestría La verdad Creo que este Es un programa Único No sé si en Latinoamérica No sé si en Centroamérica Pero creo que Esta es una gran Oportunidad Para muchos jóvenes Que quieren Un beneficio Como este Quieren acceder A oportunidades Como esta Y sobre todo Desarrollarse En un mundo Universitario Donde no cualquiera Puede estar Un tema De rendimiento Es el estudio El otro tema Es el componente De apoyar A la sociedad A través De las horas Que ustedes Le dan A la sociedad Miren muchos De los muchachos Y muchachas Que están en el programa Yo los he visto Plantando árboles En comunidades lejanas Identificando A una madre De familia Allá en Intibucá Que vivía En una situación Que ningún Ser humano Debe vivir Un piso De tierra Las paredes Casi cayéndose Sin letrina Sin baño Y entonces Se movieron Para provocar Construirle Su casa En temas Ambientales En temas De solidaridad No les pedimos Mucho Lo que queremos Es que crezcan También Como seres Humanos No solamente Es el conocimiento La parte Académica Sino Desarrollarse Como seres Humanos Y uno Tiene que ser Solidario Con los demás Y miren Dios Tiene esas cosas Tan especiales Que cuando Ustedes le tienden La mano A alguien En desgracia Se los va A regresar Veinte o treinta Vezes más A ustedes En bendiciones Se los digo yo Entonces queremos Que Honduras Sea un pueblo Más solidario Un pueblo Más comprometido Y eso es parte También del programa Pues En mi vida personal Más que todo A demostrar mi liderazgo Aparte del aporte Económico Que ayuda mucho A mi familia Es el liderazgo O sea A trabajar con la juventud Ayudar a mi país O sea Ayudar a muchas zonas Regiones Como por ejemplo Te voy a decir De que el fin de semana Pasado Estuvimos en la montaña De la flor En una actividad De dos días Con sesenta y dos jóvenes En los cuales Pusimos en práctica Nuestros conocimientos Algunos de psicología Otros áreas de computación Por ejemplo Yo estudio Informática administrativa Y me sirvió Porque ponemos en práctica Todo nuestro conocimiento Porque en ese lugar Le dimos mantenimiento A veintiún computadoras De ese laboratorio Que son computadoras Que estaban nuevas Pero no estaban funcionando Porque no había Una persona en específico Que le diera un mantenimiento Porque Fíjese que Nosotros hacemos Proyección social Con la sociedad Es decir Devolvemos un poco De aquello que recibimos Hacia los demás Y creo que Eso está beneficiando A la juventud hondureña Porque nos está haciendo Ver la realidad del país Entender Las necesidades también De la gente Porque hacemos Distintas actividades Y entonces creo que El voluntariado Que hacemos dentro Del programa de becas Es muy muy necesario Y nos hace ser personas Comprometidas con el país Por mejorar el país Claro que sí Benefician No solo a los estudiantes Dan un mensaje También De cambio Porque nos ayudan A formar parte De un voluntariado Lo cual nosotros Motivamos a otras personas A ayudar a los demás Y contribuimos Con la sociedad Dos mil Trece mil Becas No es cosa menor Pero también quiero Que miren La otra etapa Que viene Llevamos más de Doscientos cincuenta Que aplicaron A un posgrado Y los tenemos A muchos En Estados Unidos Otros están en Europa Otros en Asia Y así están regados Por todo el mundo Yo quiero Que en los próximos años No sean doscientos cincuenta Sino que quinientos Ya hablamos Con varias empresas Con bancos Internacionales Que nos ayuden A ampliar este fondo Y piensen Que muchos de ustedes El día de mañana Pueden estar estudiando En otro lugar del mundo Solo que como no hay Almuerzo gratis Tienen que regresar Cuando terminen Yo firmé un documento Cuando me fui A sacar mi hipocrado Estaba terminando Mi maestría Y recibí La triste noticia Que a mi papá Le había dado un derrame Él era un hombre mayor Ya Y hizo que Un hermano mío Se comprometiera A que no me dijera A mí Porque dijo Si Juan Orlando sabe Se va a regresar Y no va a terminar Yo tenía un compromiso Con él Desde los trece años Que si él faltaba Yo me iba a encargar De mis hermanos A los quince días Falleció Lo vine a enterrar Terminé de hacer Mis papeles Y me dijo Un maestro ¿Te acordás Cuando estabas A la mitad De la maestría Que te dije Que podía ser candidato Para sacar El posgrado De doctorado Bueno Aquí está tu cupo Me daban casa Para vivir en la universidad Me le daban Una media beca A Ana Mi esposa Y mi hijo Juan Orlando Podía atender El daycare De ahí De la universidad Lo tenía todo Pero Tenía que cumplirle A mi papá Y entonces Me tuve que venir Pero así como yo Tuve esa oportunidad Sé que muchos De ustedes La pueden tener Piensen que Esta es solo Una etapa Un paso Y ahora Que hay muchas facilidades De seguirse preparando Tal vez No presencialmente Sino por internet Sino que De vez en cuando Ir Estudiar Durante varias semanas Presentarse después Hay miles De oportunidades Segundo mensaje Por favor Estudien El documentito O la presentación Que se llama Plan económico Honduras 2020 De ahí viene esto Seis sectores De la economía Priorizados Para levantar El país Turismo Vivienda Call centers Y oficinas De apoyo A los negocios Desde Honduras Apoyando a otros negocios En el mundo Manufactura Intermedia Agricultura Eso no quiere decir Que no vayamos A becar médicos Que nos hacen falta Muchos especialistas Tenemos un gran problema Necesitamos también Apoyar a la gente Que va a estudiar En como Ser docente No solo para primaria O media Sino universitario Y otras cosas Pero hay que priorizar Porque en la vida No hay muchos recursos Seis sectores Y solo les doy Un ejemplo De como está ahora Uno de estos sectores Yo no sé Si alguien me puede decir ¿Cuál fue la noticia Que más les llamó La atención Esta mañana? ¿Un crucero? ¿Un crucero? ¿Y cómo era ese crucero? ¿Qué supieron De ese crucero? Solo hay tres De ese tamaño En el mundo Y ese crucero Llegó Hoy a Roatán Llegó con más de 6.400 cruceristas Con alrededor de 2.300 Personas que los atienden A estos cruceristas Y cuando hablaba Con ellos Y con la empresa Que lo trajo Nos recordamos Que nos miramos La primera vez En Dallas Hace como un año Y ellos no creían Mucho en lo que yo les decía Les digo Honduras ahora Está siendo diferente Ya no somos El país más violento Del mundo Si van a Roatán Van a encontrarse En una de las Playas del Caribe De las mejores Del mundo Y Honduras Va a priorizar Roatán Y el turismo De sol y playa Como ancla Para que venga La gente Al resto del país Y ahora me decían Ellos Fíjese Juan Orlando Que nos pusimos A estudiar Desde aquella época Y ya tenemos El proyecto completo Y que van a hacer Ampliar el muelle Y construir Así como en Disney Alrededor de 2 manzanas Y media En el mar Para que cuando Se bajen De los cruceros Puedan ir a disfrutar Los cruceristas Ahí a Roatán Y lo que más Me llamó la atención Me dice Necesitamos 800 Hondureños Para que vengan A trabajar Cuando ya Este terminado El proyecto Ahí hay una oportunidad Para ustedes Ahí hay una oportunidad Para ingenieros Para médicos Enfermeras Profesionales Hasta para nosotros Los abogados Ahora que Roatán Es uno de los 17 primeros lugares Como destino Número uno De sol y playa En el mundo Esa es la joya Nuestra Que estamos Promoviendo Al mundo Para que después La gente Venga a tierra firme Prepárense Pero también Honduras Hoy Con las carreteras Que estamos Terminando de construir No sé si han ido De aquí al sur Una carretera De primera Van a poder llegar En hora y media No en menos de eso Porque si no van Corriendo mucho Pero también Desde Puerto Cortés Viene una autopista De cuatro carriles Hasta Comayagua Se desvía Por el canal seco Y llega Allá al sur Y vamos a unir Por primera vez El océano Atlántico Con el Pacífico Y Puerto Cortés Mientras estamos Hablando ahorita Está en un proceso De expansión Y en el mes De agosto Vamos a volver A ser el puerto Referente En el Caribe Y mientras Estamos hablando Se está construyendo La carretera De occidente Nuevamente A llegar De la entrada De Copán A Copán Ruinas Y después A Guatemala Y de la entrada De Copán A Santa Rosa Y de Santa Rosa Ya tenemos construido El Corredor Lenca Que pasa Por una ciudad Muy hermosa Que se la recomiendo Que vayan a disfrutar Que se llama Gracias Lempira Y de gracias A La Esperanza Y luego de La Esperanza Estamos construyendo A Marcala Para salir aquí Al sector De la calle Que une Tegucigalpe San Pedro Sula Hay mucha construcción De carreteras De aeropuertos Pequeños De aeropuertos Internacionales Y también De puertos Esa es la infraestructura Para que el potencial Que Honduras Tiene En turismo Lo aprovechemos Sabían ustedes Que pronto Vamos a ser El gran gigante Del turismo De la región Centroamericana Diversidad De destinos Turísticos Arqueología Sol y Playa Sol y Playa Cultura Vivas El tema De aventura En la parte También Que tiene que ver Con la naturaleza Solo un detalle Aquí a Honduras Están empezando A llegar miles De personas A ver pájaros Cosas que yo Hace 10 años No hubiera creído Que eso era tan importante Para los turistas Internacionales Un pajarito Que se llama El colibrí esmeralda Es único En el mundo Y solo está aquí En Honduras Y la gente Que viene a verlo Paga hasta 2 mil dólares Por día Porque para ir A ver ese pajarito Alguien le dice Se para Por aquella zona Y entonces Tienen que ir A ver si el pajarito Llega Entonces Se escupe a tiempo Y después Cuando lo logran ver Quieren tomarle Una foto Y si le logran Tomar la foto Sigue el siguiente paso Quieren escuchar Como canta Más tiempo Corre todavía Y saben que El famoso Colibrí esmeralda Está en la tierra También donde yo nací Y cuando me enseñan La foto Digo Si estos pajaritos Yo miraba todos los días Cuando yo estaba chiquito No sabía La dimensión Que tenía ¿Alguien conoce? Aquí un pajarito negro Que se llama Tijul ¿Quién conoce Los tijules? Para los que no Los conocen Los tijules Es de los que más Abunda en Honduras Si alguien Cultiva maíz O sorgo O maicillo Ahí hay una gran cantidad De tijules Si me dice Si me dice un señor De Estados Unidos Hace como un año Juan Orlando Yo quiero ir a Honduras A ver un Tijul Digo yo Dios mío Si yo tengo En cantidades En la propiedad Donde iban así Pero ellos nunca Lo han visto Se los dejo ahí A su imaginación Para que se den cuenta El gran potencial Que tenemos Eso nos debe Producir En los próximos años Solo el turismo 250 mil Nuevos Puestos U oportunidades De empleo Y aquí por favor Quiero invitarlos A que piensen Que el empleo No solamente Es aquel Donde me contrato Una empresa Y me siento Y hago un trabajo No, el empleo Puede ser Su propio negocio Piense Cree algo Y échelo a andar Y del empleo A su familia Y a más gente El hondureño Tiene que ser Emprendedor Eso es muy importante Pero bueno Me quiero quedar Hasta aquí Solo diciéndoles Aprovechen esta oportunidad Por favor Ayúdenme a decirle Al pueblo hondureño Que esta inversión Vale la pena Pero yo no puedo Estudiar por ustedes Yo no puedo Hacer las cosas Por ustedes Tienen que ser Ustedes Con orgullo Aprovechen esta oportunidad Y de ahí en adelante Que este programa Sea más grande Y que cada año Que pase Más gente Se beneficie Y nunca olviden Aquellos señores Que están allá Y señoras Por ellos están aquí Siempre honrenlos A ellos Si tienen esa dirección No se van a perder Y lo último No solo les voy a pedir Que hagan las 20 horas Y únicamente Que estudien No Si la universidad También es para pasarla bien También es para Para Ustedes saben No pero los padres Van a decir Este Juan Orlando Es muy aventado Dejó muy abierto eso La universidad Es para hacer amigos La universidad Es para Conocerse más Y usted Tiró algo ahí Ese ejemplo Bueno yo conocí A mi esposa En la universidad La conocí En la universidad Excelente alumna Una mujer Muy inteligente Tenía y tiene Lo que a mi me hace falta Y entonces Uno debe reconocer En la vida Que tiene limitaciones Y dice uno Y si me hace falta esto ¿Dónde lo encuentro? Que mejor que en la mujer Que le gusta a uno ¿Verdad? Y yo se los aconsejo Pero además La universidad También es para divertirse Eso si No agarren rienda suelta Porque si no Nunca van a terminar Los estudios O sea Es de pasarla bien En buen plan O sea No quiero decirles Que solo se encasillen En el tema del estudio Porque si no También es complicado Pero entonces Es una mezcla Un balance Y no olviden Que los amigos También En la universidad Pueden ser los amigos Del resto de la vida Los socios Para sus emprendimientos Para sus bufetes Para sus empresas Es una gran oportunidad De ahí Entonces Les felicito Me alegra Estar aquí Este día Dentro de toda La complejidad Del país Y Toda esa carga Que uno tiene que aguantar Todos los días Hoy me siento Bien Contento Porque estoy cerrando El día Con este evento En el que le va a dar A ustedes Una oportunidad Que muchos quisieran tener Por favor Aprovechen Aprovechen Un aplauso Para los padres 20-20 Y entonces ¿Quién ganó? ¿Jóvenes 20-20? Sí Jóvenes 20-20 Sí Jóvenes 20-20 Amigos Pero siga adelante Un aplauso Para todos Felicidades Cuídense mucho Gracias al presidente Juan Orlando Hernández Que ha decidido confiar Plenamente en la juventud Y ha decidido tener Una visión De nosotros En un futuro Gracias a nuestro presidente Juan Orlando Que sigue confiando En la juventud Él ha confiado En la juventud De nuestro país El gobierno Está apostando Por la juventud Esta beca Para nosotros Los jóvenes universitarios Nunca antes vista En la historia Pues en el país Y a nivel regional A nivel de Centroamérica Estamos construyendo Estamos trabajando Unidos por un mejor país La patria que soñamos La que merecemos La Nueva Honduras Vamos a lograr Gente buena Avanzando El mundo sabrá Que vamos a vencer Algo bueno Está pasando aquí Progreso Empleo En mi país Algo bueno Está pasando aquí Este es el momento De la Nueva Honduras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!